Música Bueno, pues vamos para allá Hemos hinchado las ruedas un poquito Hemos hinchado gasolina Y vamos a dar un paseíto Hasta el envase de la taza Y me he tenido que venir aquí A hinchar gasolina e inflar las ruedas Porque la que está al lado de mi casa Es de Repsol Pues nada, ya cobran Por inflar las ruedas Han puesto una maquinita Que tienes que pagar un euro Y bueno, pues me toca las narices La verdad, tienes que pagar por hinchar las ruedas A estos ratas de Repsol Por ganar un euro más Han perdido 20 euros Y acabo de echar depósito de gasolina a miedo A otra gasolinera He inflado la rueda gratis Y he pagado allí mi gasolina En vez de en Resol Así que, señores de Resol Son ratas Penséis que vais a ganaros un euro Habéis perdido 20 Y listos El problema es que Tengo que dar un rodeo Pero bueno, no me importa Que yo no entiendo Como consienten que todas las gasolineras Sean de la misma marca Porque en esta zona Es que casi todas son Repsol Es una vergüenza Pero bueno Tres que he parado Tres que tienen maquinitas Pues nada Y los de Cepsa igual Son primos hermanos Son muy amiguis Y han hecho el pacto Porque han puesto En las mismas fechas Han puesto las mismas máquinas Así que nada Tengo que ir a la BP Dar el rodeo Y nada Que se metan en el burrito Por donde le quepan Bueno Casi mejor Porque desde aquí Desde la carretera de Colmenar Vamos a coger el desvío A San Agustín de Guadalix Que es una carretera Cortita Pero chula Tiene sus curvas Y está bien Y luego pues bueno A partir de De San Agustín de Guadalix Intentaré coger Alguna carreterilla Secundaria Para ir hasta Ya hasta la Tazar Sin ir por autopista Por supuesto Vamos a evitar Ir por autopista De Burgos Todo lo posible A la vuelta Quizás sí Si volvemos apuros de tiempo Pero para ir Disfrutaremos de carreteras secundarias A ver que tal Voy un poco a la aventura No conozco Mucho esa zona Y ya de paso Aprovechando Haremos una visitilla A unos amiguetes Que están en el Berrueco De Casa Rural A ver si me invitan un café Y nos da un abrazo Que hace tiempo que no me veo A ver si vamos a meternos por aquí Callejear un poquito por San Agustín Y a ver si encuentro La carreterita que Que vaya Hacia Torrelaguna Nos vemos en el próximo video Bueno, según pone aquí en la plaza de Ayuntamiento, estamos en el Molar, así que vamos bien. Ahora vamos a ver si pasamos, podemos atravesar la carretera de Burgos y yendo hacia el Bellón, ya todo carreteritas secundarias. ¡Hola! Vaya curvitas que tenemos aquí, la verdad es que esta carretera no era como para hacer tantas curvas, no hay tanto desnivel, pero mejor, mejor, muy divertido. Pues me está gustando, me está gustando la carreterita, muy chula. Pues aquí, Torrelaguna, dicen que tiene cosas interesantes que ver. No nos da tiempo hoy, pero bueno, igual el otro día hacemos una visitilla con más calma, a ver que se cuece por aquí. Y bueno, ya estamos con los carteles chorras, que si drones, que si helicópteros, que se han muerto 400 personas en esta curva, en fin, nuestro querido amigo de la DGT, de verdad, que se dedica a otra cosa, porque si esto es lo que quiere hacer para... y si con esto pretende que disminuya los accidentes y los muertos, es ridículo, vamos, ridículo. Esto es como la señal del enjambre de motoristas famosa del viaje a Burgondo. Os dejo el enlace aquí arriba, por si queréis echar un ojo al vídeo. Esta señora lo que se tiene que dedicar es a arreglar las carreteras, que mira, mira cómo está la carretera. Todo lleno de parches, parches por todos los lados, mal señalizadas, mal peraltadas. Eso es lo que disminuye los accidentes, de verdad. No poner señales chorras y comprar drones. Pues muy chula la carretera. Bueno, espero que no nos llueva, porque está negro, negro, negro. Vamos además hacia las nubes, pero bueno. El consulta antes del tiempo y decían que no iba a llover, pero bueno, todo puede pasar. Llevamos en la mochila el impermeable, el pantagón de lluvia, así que estamos preparados. Pero bueno, si no llueve, mejor. ¡ totally pequeños! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.